Bienvenidos a la sexta edición de los Diálogos del Agua. Damos paso a la sesión inaugural, comenzando con don Luis Carranza Ugarte. Valorar el agua es un llamado a la acción, es reconocer la importancia de este recurso para la vida, la salud, el crecimiento y en general para el bienestar de todas las personas. Una de las recomendaciones básicas en medio de la pandemia es el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, pero 165 millones de latinoamericanos no tienen acceso a agua segura y más de 300 millones no tienen acceso a un sistema de saneamiento confiable. Es por ello que en esta oportunidad queremos reflexionar sobre el valor del agua desde todas sus perspectivas. La crisis que afrontamos nos exige un esfuerzo inmenso, pero también nos ofrece la oportunidad de consolidar algo que además de ser predicado, debe ser practicado y es trabajar juntos, sumar esfuerzos, buscar las sinergias, las alianzas entre reguladores, financiadores, industriales, proveedores de servicios, desarrolladores tecnológicos. Como cada año, esta será una nueva ocasión para renovar y demostrar ese compromiso práctico que este fórum representa. La interligación de agua, de energía y de producción de alimentos es un nexo que cada vez más es importante, hasta en este relatório del National Intelligence Council Americano, las tendencias para 2030, muestran este nexo creciente entre estos tres elementos. El agua tiene múltiples usos y por lo tanto también tiene valoraciones y percepciones múltiples o diversas. El agua es dinámica en el tiempo y más en tiempos del cambio climático y en este caso particular también con la pandemia. Estamos ejecutando 1.200 kilómetros de cañería para llegar cuanto antes a la universalización del servicio. El agua es justicia social, como vos bien lo decías. Hay una iniciativa que es fundamental y que además creo que se ha importado a la justicia del marco del agua, es el principio de unidad de cuenca. No podemos someter a fragilidad el difícil equilibrio que existe. El Fondo Verde para el Clima a través de su cartera de agua ha sido un actor relevante en la financiación de los riesgos climáticos. La enorme diversidad que caracteriza el panorama, el paisaje hidrológico de España no permite una respuesta única ni una respuesta inmediata, una respuesta homogénea para todas las cuencas. ¿Cómo lograr ese equilibrio de valores? Estamos en la línea de que es necesario realizar un uso sostenible del agua. Pasa por la gestión integrada de los recursos hídricos y por una buena gobernanza. Muy importante incorporar los impactos potenciales del cambio climático en los procesos de planeación y para ello, al menos en nuestros países, necesitamos mucho más apoyo a la investigación. El Fondo Verde para el Clima refleja la ingenuidad humana y esfuerzos sin esfuerzo y errores para lograr el uso óptimo de agua en un ambiente muy desafiador. Es el firme compromiso de la cooperación española con las generaciones presentes y futuras para hacer efectivos sus derechos al agua potable y saneamiento dignos, y en especial a las poblaciones más vulnerables. En esta oportunidad hemos convenido a una agenda de desarrollo sostenible. Es un llamado urgente y necesario a revalorizar el agua desde el entendimiento y el convencimiento de sus múltiples usos y beneficios. Finalizo, invitándolos a todos a lo que será nuestra séptima edición de estos diálogos del agua, que espero podamos celebrar el próximo año de manera presencial y en donde seguiremos trabajando estos temas tan importantes y significativos, en lo que la experiencia y la actividad de España y de CAF tienen impacto y efectos positivos en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Nos despedimos agradeciéndoles su asistencia y atención y enviándoles un cordial saludo en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.